muy bien amigos vengan a disfrutar de la extroperia hasta mirando 20 23 está aquí en los terrenos de la época ya va a comenzar este gran baile ustedes pueden venir ya ya se está llenando la entrada es totalmente gratis así que vengase déjese venir que va a estar tocando nada menos ni nada más que la comunidad musical así es que déjese venir amigos ya se están llenando los lugares totalmente todo la entrada es gratis aquí ya ustedes ven que se están ocupando ya los lugares ya hay pues algunas personas que ya está por iniciar a partir de las 8 está anunciado aquí en los carriles de carreras de la expo feria altamirano 2023 amigo gerardo pimentel pues les estamos saludando desde este bello lugar en donde pues ahorita pues la verdad hay mucha gente se están divirtiendo puede venir a comprar de todos saludos para acá todos los que pues ya de alguna manera se van incorporando y van llegando a dar este bonito festival ustedes pueden ver está bonito este este ejemplar en donde pueden venir a montarlo también hay este pueden ver ustedes estos este ponis tipo tipo carrusel para que puedan venir ahora sí que a disfrutar con sus niños todos los niños aquí pueden ver están desde el carrusel de ponis y pues vénganse a disfrutar hay gorras hay pizzas hay micheladas hay pan en este lado viene también hay pizzas y allá tenemos un bonito ejemplar un caballo así que muy potente muy imponente muy bonito ejemplar ese caballo que está ahí y de este lado pues hay helados de ese lado hay gorras y cinturones para que usted le lleve un buen souvenir a su familia un recuerdo o vengase ustedes a divertir a desestresar hoy la entrada es totalmente gratis para toda la familia así que amigos no se quede en casa venga a disfrutar de este de esta bonita fiesta fiesta calentana cada año se está llevándose a cabo esta esta bonita fiesta que es la fiesta de todos los calentanos a nivel regional a nivel regional ustedes pueden ver este bonito ejemplar aquí están los ponis las familias este disfrutando totalmente gratis la entrada el día de hoy y pues aquí están miren los niños disfrutando de este bonita esta bonita diversión sana diversión y están aquí miren este este pues es algo que debemos de aprovechar que año con año están haciéndose esta bonita fiesta y vamos a darle duro jóvenes amigas niños niñas señores señoras hasta que el cuerpo aguante un saludo de tu amigo Gerardo Pimentel Santibáñez que estamos transmitiendo totalmente en vivo para ay perdón me agarró la tos paraforo informativo calentano la verdad está muy imponente este cortel caballo y allá al fondo allá al fondo ya está allá este las pantallas poniéndose en acción porque ya va a entrar este grupo musical este grupo musical que lleva por nombre comunidad musical hoy 27 de noviembre pues exactamente a las 8 de la noche tenía que comenzar esta 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 fiesta vamos a empezar a empezar vamos a ver esta agrupación esta agrupación dice la agrupación comunidad musical la agrupación joven de México ahí miren también hay les comentaba hay gorras hay hay diversión para que usted se venga a divertir con su familia vengase con sus niños miren ahí está ahí están los ponis y ahí está ese ejemplar ese toro mire para que lo vengan a montar vienen amigos de allá de diferentes comunidades de diferentes localidades de diferentes municipios queremos mandarle un saludo a nuestro amigo saludo allá de coyuca de catalán de la señoría de catalán para que no se ande escondiendo también acá para licenciado también miren el licenciado falso que ya no tiene nada de falso ya no ahora sí ya ejerce su profesión bueno pues aquí estamos amigos disfrutando este espectáculo que está a punto de iniciar saludos para diana l moreno saber cuándo viene saludos para diana y para eh Zabala Nefer un saludo para desde acá de los terrenos de la ecoperia de San Mirano en el carril de caballos aquí también hay para que vengan ustedes a a quitarse esa esa hambre si si tienen hambre pueden venir a cenar aquí hay la verdad hay de todo está muy bonito está hay mucho espectáculo mucha diversión eh la entrada hoy es totalmente gratis y pues vamos a disfrutar de este bonito espectáculo eh pues el comité organizador que encabeza la señora eh Noranelli Antunes Bravo pues los invita totalmente gratis el día de hoy la entrada ya lo que consume usted va va por su cuenta pues aquí está de ya se están llenando las localidades ya se están llenando las las mesas y pues recibo un cordial saludo de todos cada uno cada uno de ustedes de su amigo Gerardo Pimentel Santibáñez un saludo para los que ya están madrugando el día de hoy que ya ya son los primeros en ocupar los lugares aquí en los carriles de la ecoperia Altamirano Altamirano 2023 podemos saludar aquí a nuestro amigo también el licenciado un saludo mi amigo mira aquí los saludamos viene acompañado de su esposa que tal como está la el ambiente está poniendo medio calientón el ambiente ya está roto ya le dice a las personas que nos están mirando que vengan que aprovechen hoy todo es la entrada gratis todo gratis de una vez al año y hay que aprovecharla así es amigos pues así me da gusto saludar a mi amigo que pues somos amigos entrañables aquí andamos en ahora sí que encontrándolos un saludo licenciado aquí vamos a estar cubriendo el evento con permiso si está bien amigos pues vengase vengase a disfrutar de este bonito baile este bonito baile que ya está a punto de iniciar ya ya se están llenando ya se están llenando todos los lugares ustedes pueden ver ya nos dimos el recorrido si ya se está bañando pues véngase véngase aquí ya todavía hay lugares verdad ya hay los 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 ustedes saben que los los que están aquí a lo más corto pues ya está lleno ya está ya está ocupado pero pues ahí sigue habiendo más lugares y además pues es un momento de que Ciudad de Altamirano de Guerrero, municipio de Pungarrabato Que se dirige o que preside el ciudadano, el médico veterinario Soctenista Cuauhtémoc Bastache Aguario Pues hoy está de fiesta, son varios días de fiesta Y hoy vamos a atender nada menos y nada más Que esta bonita agrupación, esta bonita agrupación musical Hoy gran baile, la entrada totalmente gratis 27 de noviembre, la comunidad, la agrupación joven de México Pues hoy está aquí precisamente en los carriles de la Expoferia Altamirano 2023 Y ahí ven ustedes ya están a punto de iniciar Así que déjense venir, déjense venir amigos, amigas Les mandamos un cordial saludo y pues no te quedes en casa Ya ven que pues esto ya está por iniciar Ya van a empezar sus primeras notas, sus primeras canciones Esta agrupación musical que hoy está debutando aquí En los terrenos de la Expoferia Altamirano 2023 Y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos están viendo Gracias, gracias, gracias Mientras ustedes nos den like, mientras ustedes nos sigan Pues vamos a seguir dándoles esta transmisión totalmente en vivo Para que ustedes se vengan a disfrutar este bonito espectáculo En los terrenos de la Expoferia Altamirano 2023 Pues ya está a punto de iniciar, es un grupo joven Que hoy está haciendo su presentación aquí en los terrenos de la Expoferia Altamirano 2023 Esta bonita agrupación musical, comunidad musical La agrupación joven de México Pues bien, ya está Es cuestión de que ustedes en unos instantes se dejen venir Porque ya está listo, ya está puesto el ambiente Ya se está llenando Saludos para nuestro amigo Roger Que hoy está haciéndonos el honor de estar aquí Divirtiéndose, saludos, saludos Y pues sí, ya se está llenando estos lugares Es cuestión de que usted nada más se anime Si ya está animado, pues déjese venir O si ya está aquí, pues vamos a disfrutar todo en grande De esta noche, esta velada musical En donde está amenizando este grupo La comunidad musical, una agrupación joven de México Que hoy ha salido su presentación En los terrenos de la Expoferia Altamirano 2023 Pues un gusto de estar llevándoles a cabo esta transmisión Totalmente en vivo Poro informativo calentano Aunado a revista Orión También 360 grados noticias con Yuca de Catalán Mi nombre es Gerardo Pimentel Santibáñez Y estamos, estamos en ambiente Estamos de fiesta en Ciudad Altamirano Guerrero Pues ahí está, es un gusto, un gusto Ya no tardan en llenarse todos estos lugares Saludos para todos y cada uno de ustedes Aquellos que nos ven y nos siguen A través de esta, su página por internet Poro informativo calentano Bien amigos, en un rato más En un rato más continuamos con esta transmisión No sin antes darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes Que nos están mirando y que nos siguen Por este, su canal de foro informativo calentano Saludos también para nuestro amigo Nuestro chino Indalesio Que pues están aquí ya disfrutando Y esperando de este bonito espectáculo Bien, totalmente gratis La entrada es gratis Así que ya nada más va a poner usted su cervecita Su michelada, su botella, su mezcal Lo que usted quiera Cerveza gratis Ah, eso no sabía Pues ahorita vamos a apartar de una vez una mesa Porque, pues, ah no Pero la mesa sí se cobra El reservado nada Todo gratis Cerveza gratis Reservado gratis Silla gratis El espectáculo gratis Hoy vemos que se va a presentar una gran agrupación Que aquí está La comunidad musical La agrupación joven de México Pues bien Eh, profesor, maestro Estamos con ustedes Nos vemos en un rato Déjense venir Déjense venir Porque esto se está poniendo En ambiente Ya escuchó Ya escuchó La cerveza es totalmente gratis Amigo Yo pensaba que la iban a vender Pero no Es gratis la cerveza Ya me dijeron No sé si sea cierto Si no, pues le vamos a agarrar A coscorrones Con un picayelo Al profesor Indalberto Para que no ande mintiendo Pero si es cierto Pues véngase Va a haber cerveza gratis Entrada gratis Y baile gratis Tráigase a su morra Y si no tiene morra Pues agárrese una horita rápido Y véngase Véngase Para disfrutar De este bonito baile De este gran baile En donde está amenizando La comunidad musical La agrupación joven De México Pues un saludo amigos Nos vemos Nos vemos En un ratito más ¡Gracias!